Es la casa de Mickey Mouse, venga ya a disfrutar, es la casa de Mickey Mouse, presentando a Donna, Daisy, Bruto, Mickey, Mickey, aquí, es la casa de Mickey Mouse, venga ya a disfrutar, es la casa de Mickey Mouse, venga ya a disfrutar, es la casa de Mickey Mouse, el super acertijo de Super Goofy, hola amiguito y bienvenido a nuestra casa, oye creo que son Minnie y Goofy, Hola amiguito, ¿ya llegó el correo? Veamos el buzo de la casa, chiqui, hola amiguito, ¿eso es un acertijo? Claro que es un acertijo Ya que yo soy Pedro Acertijo Y hoy es día de acertijos Hola, hola, mi hijo Y lo que hice fue buscar Uno, dos, tres Acertijos que resolver Hola, Mickey Y cada vez que resuelvan un superacertijo Es la verdad, Mickey Mickey Hola Chispas, superacertijo, superdificio Eeeh 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 Hey, Mickey, el ratonazo Es dieta, ¿quién es? Adiós Hola, Mickey Hola Aquí lo ves Elefantes pueden levantar Es que le chico Y de a barras Eeeh Ay, de a barras Y de a barras Superb çıkça Superborship Hay